Tres frases en inglés difíciles, pero muy importantes para el uso diario. A clean slate, borrón y cuenta nueva. Como si pudieras empezar algo, como si no hubiera un pasado. Estás empezando desde cero with a clean slate. I want a clean slate. It's clean slate. A funny feeling. Parece un sentimiento gracioso, pero quiere decir un presentimiento extraño, un sentimiento que algo, a lo mejor mal, va a pasar. I've got a funny feeling. I've got a funny feeling. I have a funny feeling about him. To be on good terms. To be on good terms quiere decir tener una buena relación con alguien normalmente después de pasar un periodo difícil. Por ejemplo, después de terminar una relación. I want us to be on good terms. Quiero que igual ahora tengamos una buena relación. To be on good terms. No, we're not on good terms. I want us to be on good terms.